Este edad es de reventón musical, ya llegó, estamos aquí encantados de la vida como cada sábado. Claudia Vega, bienvenida, qué preciosa. Qué look, que se pare, que se pare. Mira nada más. Qué cosa tan hermosa es el Monchi, un robo precioso. Mírala, ya la. Se quiere justificar conmigo para pasar a rajar. Ya ves cómo suyo, ya ves cómo suyo. No, bienvenido aquí está Claudia. Oye, pero por favor, por petición de todos ustedes y como aquí les cumplimos, tenemos a Aarón y su grupo. ¡Ilusión! ¡Ven, va! ¡Adiós! Para que vean qué padre. Fíjate que a mí me ha dado mucho gusto porque los he conocido paso a pasito y cómo con la constancia hace que la gente ya los reconozca, lo conozca y todo. Sin embargo, vamos a tener que decir, Rafa, los nombres de cada uno de ustedes para que la gente los pueda remachar más. Claro que sí. Bueno, saludos a todo el público que nos está viendo. Muchas gracias. Alfredo. Allá tenemos atrás a Rigo. Aquí tenemos a Cuauhtémoc. Chuchín. Alejandro Zárate. Jesús Mejía. Iván Alejandro. Alfredo González. Roal Vázquez. Y Williams Martínez, que los tenemos aquí. Desde luego. Y bueno, mi nombre es Rafael González. Saludos para todos ustedes. Mira, está muy trillado también incluso, pero bueno, es una historia muy bonita desde luego porque siempre se inspiran en la persona muy allegada a ustedes que desgraciadamente falleció y por eso es Aarón y su grupo ilusión. Sí, desgraciadamente nuestro hermano falleció, como mucha gente ya lo sabe, muy joven. Y bueno, de ahí que tuvimos ponerle Aarón y bueno, ya nunca lo supo, pero bueno, finalmente lo ha dado bastante. Pero sin embargo, perdona que te interrumpa, sin embargo es un homenaje siempre que lo nombran y siempre que lleven ese estandarte de ustedes y que la gente sepa por qué es Aarón y su grupo ilusión. Claro que sí. Otra cosa que me gustó muchísimo y tú me lo hiciste notar, es el uniforme. Mira nada más qué elegancia. Sí, hermoso. No, muchas gracias, muchas gracias. Se ven guapísimos el bordado, el color, en verdad está presumible. Sí, la entrevista anterior que nos dio la oportunidad también presentamos los trajes que íbamos a usar durante el año. Estos, bueno, no los pudimos traer, pero bueno, son los trajes que vamos a usar durante este año. Parte, porque siempre cambiamos por ahí por abril. Y bueno, son parte de los trajes que, bueno, utiliza Aarón y su grupo ilusión en sus eventos. Mándalos musicales. Bueno, vámonos a musicales y ya saben con quién estamos. Esta excelente agrupación que se hace llamar... Aarón y su grupo ilusión. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver, vámonos todos con las manitas arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, igual que ayer, yo estoy aquí, frente al mar, esperando por mí. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que también por ti comentará, que vivía muy pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¡Qué importa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si es así, déjalo ir He quizado y he cantado por ti Que me está, estoy feliz No nos rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Gracias por ver el video